Goles de la fecha 14 en este campeonato y lo vamos a ver y lo vivimos como siempre el fútbol para todos, la victoria de Temperley frente a Chicago por 2 a 0 el primer tanto lo hizo Jerebeck después para buscar el empate Chicago en el último minuto, atacó con los 11 inclusive el arquero Sánchez y después de contra, faltando segundos para terminar el partido, pone April el 2 a 0 definitivo para la victoria del Celeste frente a Chicago y después cayó Belgrano otra vez en este caso en manos de Gimnasia convirtiendo el paraguayo Rojas tres pasos hacia atrás Lunati da la orden, lo busca el tate va a ir Malcorrao Martínez a ver, Malcorrao Pizano, Toledo el que recibe Méndez, me gusta Méndez va Méndez, centro es bueno ¡Gol! ¡Albertengo! Así viene corriendo un rapidito que es el Nico Castro, buena jugada del Nico Castro, acompaña a Maxi por el medio y la pelota para Maxi, ¡Gol! Estaba rechazando, estaba devolviendo esa pelota Alberto, colaborando con su defensa y ahora se viene la contra y el pelotazo viene para Cuero está habilitado, está habilitado y llegó el empate llegó, 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 llegó gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol!